¡Dale pa' alante y pa' atrás! ¡Como el cacangreco tenés que bailar! ¡Mueve la patita! ¡Saca la corita! ¡Como el cacangreco tenés que bailar! ¡Mirilla! ¿Qué le pasó? Es que ando rabiando de una pierna. No puedo ni conducir. Y lo peor es que tengo que ir por Rosalinda, que vuelve de la ciudad. No es que regresa de la capacitación donde estaba. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Dónde andaba entonces? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que voy a decirle a Guajuanas y a Chichigolos! ¡Que vayan a recogerlas! ¡No, no, no! ¡Mirilla! ¡Yo mandé a esos babosos a sembrar los plátanos! ¡Uy! ¡Deben estar ocupados! Pero no se van a hacer chuzas. ¡No se van a hacer chuzas! ¡Ve a ver, ve a ver! ¡Ay, falló! No se vale, Joseto. Yo ya he perdido tres y usted ha ganado cuatro. ¡Ajá! Así era como quería agarrar jugandito. ¿Cómo jugandito? ¡Oiga! Ningún jugandito. Nosotros estamos haciendo un campeonato de bolinchas internacional para definir quién es el que va a ir a hacer el hueco para sembrar la cuadrada que Don Senó nos mandó a sembrar. Pero ya lo definimos y va a ser chibolito el que haga el hueco. Así que ya nos vamos. ¡Vámonos! ¡No, pepere, pepere, pepere! Miren, dice Don Senó que necesita que ustedes dos vayan a recoger a Rosalinda la pará, la pará, la pará, porque ya llegó a la ciudad. ¡Aquí están las llaves del cacarro! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo siempre he querido aprender a manejar! ¡No, no, no! ¡Como, chibola, chibola, espérese! ¡Usted no sabe manejar! Oye, tome, juguárteme esas bolinchitas porque voy a evitar un accidente. ¡Espérese, chibolo! ¡Vamos a echar el carro, espérese! Va a ver qué lindura el pueblo. Ay, Ros, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Me emociona tanto conocer la vida de campo y salirme por unos días de la ciudad. Pues bienvenido a San Pascual. Aquí todo es más tranquilo. Lo que me extraña es que no hayan venido por nosotras. Yo le avisé a mi papito que traía visita. Ay, pero tranquila. Para mí todo esto es una aventura y, además, me encanta caminar. Pues pídale a San Pascualito que le mantenga ese ánimo y esa fuerza en los pies. Porque todavía falta como media hora. ¡Ay! ¡Hágale, chibolo, hágale! No arrugues porque no hay quien planche. Hay que caminar bastante. Cochina de carrón. Senón como no se nos fue a chochar. ¿Verdad que sí, Juan? Es que ese carrón está como don Senón. Desvielado, destramado y bien quilomeseado. Tienes razón, Juancito. Porque cuando el carro se varó, hizo igualitico que don Senón. Y ahí se quedó. Por cierto, Juan, ¿usted cree que Piñón le encuentra el desperfecto al carro? Ojalá, chibolo, ojalá. Porque si no, ¿quién se aguanta Senón toda la semana? Chibolo, pero está muy peor que ese carro varáititico. ¡Hágale! No es que falta mucho trecho. ¡Hágale! Está bien, Juancito. Yo le hago. ¡Enchanchese! ¿Cómo fue? ¡Que se enchanche! Ya le meto la chancha para que vea. Qué condenado, chibolo. Espere que yo le hago el pique. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-p Ay, es que tenía que venir bien caca, bien caca, bien, bien caca caliente para que le haga el efecto en la pipí, en la pipí, en la pipierna. Ay, pero, ay, condenadísima. Ahora no solo me duele, sino que me arde. ¡Sople, sople! Ay, sí, sí, sí. Ros. ¿Sí? ¿Cuánto hace falta para llegar? Ya vamos a llegar, no se preocupe. ¡Vía! Yo creo que ahí vienen por nosotras Juancito y Chibolito. Ay, ¿y usted cómo sabe que son ellos si vienen tan lejos? Ay, es que esos dos se reconocen a la distancia. No se preocupe, no se preocupe. Mire, para esa quemadura le voy a echar una a mí, le voy a echar una a mí, una... ¡Una mirada! ¡No! 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 ¡Una mi mierda de abeja! Que es buenísima, papá del ardor. Ya se los traigo, Pepe. Bueno, vaya, 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 Elbiri. ¿Ya qué le espero? Sí, papá, ¿dónde va a agarrar? Con la pata pieza, ¿sí? Seguro que va a correr una mamada. ¡Uy! Dios, que no me equivoqué, son ellos. ¡Háganla, Chibolito! ¡Y ahí cómo le va! ¡Buena! ¿Y ahí, Juanito? ¿Milagro? Mucho gusto, milagro. No, no, que qué milagro que justo hayan aparecido en este momento. Ah, bueno, ni tan milagro, porque fue un cenón que nos mandó a recogerlas en el carro. Ah. ¿Y el carro? Sí, chochón. ¡Haz de caído! Bueno, bueno, les presento a Celeste. Ella es mi compañera de la universidad. ¡Ah, mucho gusto! Mi nombre es Juan Simplicio, está aquí un prómulo, palmaquio, del ancho, cagancho, del perfecto socorro. ¡Ven, chinchilla! Para servirle a ti y a todas sus muminas. Y yo, yo, yo soy Chibolito. ¡Ay, mucho gusto! ¡Qué lindo conocerla! ¡Ay, muchísimo gusto, igualmente! ¡Ay, Chibolito, ya está bueno! ¡No sea coqueto! ¡Ay, qué bien coqueto, ah! Juan Simplicio. Para servirle. Bueno, me dicen Juan Vainas. ¿Usted puede decirme como quiera? Mucho gusto. Cada vez me gusta más el campo. ¡Vea, Chibolo, vea! ¡Regresó el McRib! ¡Ay, qué dicha que regresaron! Porque vea, Juacito, yo ya lo probé original. Lo probé doble. Y ahora me falta probarlo con queso. Pues, tiene que comprarlo rápido, porque es por tiempo limitado. ¡Ay, Chibolo! ¡Hola! Hola, Juancito, ¿qué tal? ¡No, qué hola, qué rico! ¡Ay, Juancito, Dios! Es que esa salsa de barbecue es riquisísima. Hagamos una cosa. Usted se compra uno con queso y me convida. Y así yo le convido el mío. ¡Eso, Juancito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Vamos a partir. ¡Uy! 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 ¡Ay, no, no, no! Bueno, aquí vengo con él, con él. Que no se me riegue el té, el té, el té. El té, el té. Vea, vea, don Cenón, aquí está el té, el técito de hierbas. Ay, vea, un técito de hierbas y ¿pa qué sirve ese? ¡Ah, ese es buenísimo para decir sí, para decir sí, para decir sí, para decir sí, para inframar. Claro, la papanza no, la pipí. ¿Qué, qué, qué? La pipipierna. Tomé. Uy, uy, uy. Ahí está esa. ¡Ah! Cucú, cucú, cucú. ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cucuyosa, él se quema porque está girarriando! ¡Y el loco va! ¡Agué lo mejor me lo he dicho, me lo he dicho! ¡Me lo he dicho! ¡Me quemé, me quemé, me quemé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hágale, chibolito! Espera, yo le voy a ayudar, se lo voy a encaramar en el hombro. ¿Cómo que? ¡Hágale, hágale! ¡Pasa mucho, va! ¡Ah, ya, ya, ya! Chibolos no sé qué es y solo faltan tres o cuatro kilómetros. ¡Ah, no, es un cosuelo! Ya dejen de hacerme heridas, no me hagan quedar mal con mi compañera. ¿No ven que es la primera vez que viene al campo y ni siquiera hemos llegado a la casa? ¡Yo, chibolos! ¿Qué va a pensar Celeste? Ay, Ross, pienso que le he pasado divinamente. Me he reído como nunca. Y además, cada vez me gusta más lo que veo. ¡Oiga, chibolos, le gusta el paisaje! ¡Hágale, hágale! ¡Vas a bailar! ¡Vas a gozar! ¡Así! ¡Pa, pa, tapa! ¡Vas a bailar! ¡Vas a gozar! ¡Así! ¡Pa, pa, tapa! ¡Vas a bailar! ¡Ay! ¡Ay, mi pata! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Ay! ¡Pero fíjate, muchacha! ¡Me acabas de dar por la pata adolorida! ¡Que va! ¡Y ahora garroteada! ¡Ay! ¡Pero a usted sí que le encanta andar sufriendo! ¡Ay! ¿Qué no tiene atravesado? ¡La atravesada es otra! ¡Mira, Melvinilla! ¡Mejor andate a la cocina! ¡Para ver si está cocinada la gallina chotada! ¡Está bien! ¡Voy, voy! ¡No, no, no! ¡Mejor hagamos una cosa! ¡Yo quito la olla del juego! ¡Anda, fíjate! ¡A ver si Rosalinda viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, te, 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 te! ¡Te tenga con cuidado con esa olla! ¡Porque está hirviendo! ¡Y va y se quema! ¡Que es lo único que le fa fa! ¡Le fa fa! ¡Le fa fa! ¡Le fa falta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se lo dije! Me, me, mejor, mejor me, me, me voy ¡Hágale, chivolo! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, chivolo! Oiga, pero es que usted está raleto ¡Póngale hundia! Vea, yo no he tenido ningún problema en jalarle las maleticas, Rosalinda Bueno, por dicha ya vamos a llegar a la casa Ojalá que ya nada nos atrase ¡El que está atrasándose usted! ¡Hágale, chivolo, hágale! ¡Ay, qué delicia! ¡Qué maravilla! ¡Tanta fruta en un árbol! ¡Oiga! ¡Las mandarinitas! ¡Si quieren, le bajo una, palantón! ¡No, muchas gracias, Juancito! Viera que en mi casa hay mandarinas Además, mi papito debe estar muy preocupado esperándonos ¡Ay, Ros, tranquila! Si quiere usted se adelanta con chivolo y yo me quedo con Juancito apeando mandarinas en el árbol ¡Jamás! Es que no me voy a ir sin usted ¡Si usted es mi invitada! Además, mi papito no debe estar esperando para almorzar A ver, ahí cambia la cosa Ya dijo la palabra mágica ¡Almorzar! ¡Vamos, Juancito! ¡Huyámonos! ¡Pongámosle! Porque el que llega primero come más ¡Y chivolo! Adelante usted con chivolito Sí, chivolito ¡Espérese, chivolo! ¡No se lo vaya a comer todo! ¿Porque usted qué va? ¡Hágale, chivolo! ¡Hágale, chivolo! ¡Hágale, chivolo! Oiga, pero no seas desaherao Yo ni me cansé, vean Bueno, bienvenido a mi casa ¡Ay, qué lugar tan bello! Sí, lo mejor de todo es la paz, que se respira ¡Ay, que suerte la mía! ¡Papito! ¡Juan! ¡Ah, espere que ahí está el bolso! ¡Sólo eso me faltaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Papito! ¡Ay! ¡Luegrito! ¡Vámon, hijo! ¡¿Qué le está el clavo?! ¡Ay, déjenme verlo, déjenme verlo! ¡No meto que no meto que no meto! ¡Espérese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joderadísimo! Pues sí, así es la vida del campo ¡Joderadísimo! ¡Joderadísimo! Pero, papito, solo a usted se le ocurre agarrar una olla del fogón sin usar un limpión o algo ¡Ay! ¡Qué dita al de hoy! ¡Todo me ha salido mal! ¡Uy, qué fuerza la mía! ¡Abrrrurururu! Tranquilo, papito. Pero vea, quédese aquí sentado mientras yo termino de preparar la comida y aparece el virilla, ¿sí? Vaya, mija, vaya. Ay, mijita, disculpe tanto importunio. Es que usted sabe, pero déjeme decirle que puede sentirse como su casa, oye. Ay, muchísimas gracias y tranquilo, no se preocupe, esto era lo que yo necesitaba. Es que aquí todo es tan lindo, es que allá en la ciudad todo es tan rápido, estresante, esto es lo que necesitaba. Y dígame una cosa, ¿no le gustaría conocer la finca? A eso vine. Ay, entonces ahora veréis, ahora veréis. Juan Bailas. Ahorita bien. Juan Bailas. Sí, señor. Ay, solo me faltaba que me mataran de un infarto. Ay, perdónenme, señor cabrito. Becerra, mi apellido es becerra. Perdón, es que hay tanto animal en la finca que uno se le hace un enrejo. Bueno, Juan Bailas, necesito que me acompañe a nuestra invitada Celeste a conocer la finca, mientras está la comida. Pero no se me dilate mucho tampoco, ¿verdad? Es solo para que no se aburra. Ay, entonces no, no le digas, sí. Que ella ignore las cosas aquí de la finca no significa que sea ignorante. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué le está diciendo burra? ¡Para que no sea burra! Ay, se lo vuelve a decir en la cara, oiga, valiente usted. ¡Para que no sea burra del verbo burrir, baboso! A ver, ahí cuando se explican las cosas uno no entiende. Uy, vaya, vaya, y que se divierta mucho. Eso ni lo doy, vamos. Por aquí, por favor. Venga, se va a ver, usted va a tener el mejor guía experto que ha tenido en toda la vida. Juancito, no le da miedo que nos perdamos. Ay, ¿cómo me va a dar miedo? Si yo conozco esta finca de tabo a rabo. Aquí yo no me puedo perder. Vamos, y le enseño para que vean... Ay, Juancito, Juancito, está bien. Diga que a este poste lo pusieron ayer. Ay, santísimo. Juancito, ¿va a ir usted solo? Ay, no, Rosalinda, ¿cómo voy a ir solo? No, va a cenerte conmigo. Ay, 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 ay. Ay, ¿qué pasó? No, me fui, me fui. ¿A dónde? Me fui a pipí. ¿Qué? Me fui a pipí, a pipí, a salapapa, a salapapa. ¿Hasta la papa? No, salapapará. Debo, debo buses a buscarlas y no a, y no a vi. Ah, bueno, el virilla, celeste, celeste y el virilla. Ah, mamú, mamú. Ay, mamú. Ya entendí, es un juego de adivinanzas. Mamú, mamú, la vaca. La vaca, ¿qué? No, que qué, que qué, que qué, que qué. Esa es el gallo. Ay, sí. Que no, que cuapá, 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 cuapá. Que cuapá. El pato. Sí, el pato. ¿Qué? No, que yo no sé. Que no, que no, que no, que no. Que lo que quiero, lo que quiero decir es que mamú, que mamú chococusto. Ay, qué pintoresco todo, en serio. Bueno, qué dicha que vino el virilla, porque ya casi está lista la gallina chotada. Yo voy a ir con Celeste y con Juancito a conocer la finca. Usted va a ir con nosotros. Ay, qué diseña. Mamá. Orviero, que usted se va con Juan y la pipintoresca. Orviero, porque usted se viene conmigo a ayudarme con la gallina. Es más rápido entre las dos. Vamos. ¿Qué pedí? Oh, bueno. No, 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 mamá. Que babamos a estos huevos. La camina. Por favor. Vamos, espérenme para que vea qué lindos es el mismo, porque yo le voy a decir... ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué? Vea, vea, Celeste. Este es el cafetal. Y ahí está Chivolo, uno de los chavadores insignes de aquí, de la finca de Anzenón. ¡Claro! Buenas. ¿Y Chivolo, qué está haciendo? Bueno, permíteme, yo le explico técnicamente cómo se hace la siembra del café. ¿Ah, cuál? Mira, aquí tenemos a Chivolito que va a depositar las matitas en sus respectivos depositarios, que por eso Chivolo está haciendo el depositario para depositar las matitas. Esta es una matita tipo americano. Y no es que sea gringa. Antes nosotros creíamos que era gringa. Más tigra que nosotros. Lo que pasa es que así se llama. Entonces, hay que ponerla ahí a 90 centímetros de la vegetación vegetativa que existe en el lugar. ¿Cómo fue? Ay, no entendió. Un momentito. Si quiere yo le explico de su explicación técnica que cada matita de café de tipo americano tiene que sembrarse con una distancia de 90 centímetros de la tierra. Oiga, vea, lo dijo medio atravesado, pero buen maestro soy baja. Claro que sí, Juacito. Bueno, porque a Juacito lo que no le ayuda es la cara. Ni el porte. Ni el andado. Mucho menos el hablado. Pero de que Juacito sabe, sabe. Sí. Permítame, yo le voy a aclarar las ideas a Chivolito. Permítame. Vamos, le sigo mostrando el cafetalito porque aquí hay muchos honchos. Vea qué linda mata que hay. Sí, que vamos. Está que está roguita y cae café. Vea, imagínense la vida en totalitos de café. Oiga, está que me lo estáis amoreando. Papá, papá, ¿dónde va? ¿Usa usted? Este, es que a la gallina chotada para que quede en su punto le hace falta como unas ramitas de orégano. Entonces iba para la huerta para buscar unas. Pues, te dígame una cosita. ¿Cómo se llama la compañera suya, esa que trajo hoy? ¿Celeste? ¿Por qué? Porque a mí me parece que la Celeste es otra. Ay, billa, yo. Pero, si yo no estoy celosa. No. No. Pero, dígame una cosita. Rosalinda, ¿cómo se le ocurre a usted que una muchacha tan educada como la pipintoresca esa se va a fijar en Juan Bainas? Pero él tiene lo suyo, ¿no crea? Ah, sí, me imagino enterrado en el papá, tío. Se será. Porque yo no se lo voy a poner ningún lado. Bueno, ya me voy. No, no. Vea, Rosalinda, usted no se puede ir. No me puede dejar so sola. Menos ahora que su papá no puede ni levantar un babazo. ¡Ay, qué duerce la mía! ¡Muévase, cocorra! ¡Muévase! Vea, qué linda es este mismo. Este es el corral de don Zenón. ¡Ay, qué belleza! Y esa es la oveja preferida a él. ¡Ay, qué linda! La verdad que estoy tan contenta de haberme quedado a nosotros dos solos. Sí, ¿cómo porque...? Es que me encanta su compañía. Usted es tan simpático, currente y además bien parecido. ¿Bien parecido a qué? ¡Ay, qué belleza! ¿Ves? Esto es lo que yo busco del campo. Una vida tranquila. Alguien que me haga reír. Un hombre así, trabajador. Y simpático. ¡Ve a la cabrita ya vino! ¡Regálame la florcito, padre! ¡Venga! Juan Bainaz, dígame una cosa. ¿Y ese corazoncito tiene dueño? ¡Ay, amarillita! Digo, celestica. ¡Puede, sí! Sí. Este corazoncito ya tiene dueño. Es... Es una mujer divina. Una mujer encantadora. Con ojos preciosos. Y se llama Rosalinda. ¡Oh! Vea, aquí hay otra mandarina. Va a querer más, Rosalinda. Vea que se ha comido como siete y va y se opila. Es que están muy dulcitas. Rosalinda, de verdad yo no sabía que esa muchacha tenía así como intenciones para con yo. Juancito, me resultó más interesada en usted que en el campo. ¿Sabe qué es? La percha. Ah, no, es un consuelo. Juancito más ocurrente. Claro, que apenas usted le dijo que no, solita perdió el interés en el campo y se devolvió para la ciudad. Es que le quedó claro que... que esta percha... este rostro y este corazoncito ya tiene en dueño. La verdad que la suerte del feo, el bonito la desea. Ay, bueno, don Cesenón, aquí es Sala. Pero córra la papata. Vea, aquí es Sala, aquí es Sala. Cacállese. Aquí está la factura, el arreglo del cacarro. Vea, dice, dice Pipiñón, que es mejor que se compre un oro nuevo, porque vea, a todo oro viejo le llega su suora. ¿Cómo? Nada, nada, que compre el cacarro. Tome, para que llore por algo. Déjame hacerlo. Déjame hacerlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué, qué, licao! ¡Ah, gala, chivolo! ¡Gala, gala, 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 gala! Ahora sí, chivolo, va a ver. Don Cesenón se va a poner contentísimo cuando celebremos esa cuadrada aquí. Eso, Juan. Pero es que he estado cavilando algo, Juancito. ¿Qué? Y hay algo que no me pasa por la cabeza. Chivolo, del montón de cosas que a usted no le pasan por la cabeza, ¿a cuál se refiere? Dije que la muchacha esa tan lindicísima, la Celeste. Celeste, sí. No estuviera cuerdeando a usted. Chivolo, no sé qué le diga, pero yo anduve con esa muchacha todo el tiempo y nunca le vi una cuerda. No, Juancito, cuerdeando. ¿No sabe lo que es cuerdeando? Cuerdeando es que le da pelota, que le gusta. Así como cuando usted ve a Rosalinda y pone esa cara de burro resfriado. Oso, ya entiendo. Mire, ¿por qué le extraña a usted que Celeste se fijara en un hombre como yo? ¿Y por qué? ¿Cómo se va a fijar en un hombre como usted? Estando a la par, un hombre como yo. Ah, me cae esto. ¿Sabe qué, chivolo? Deje de decir babosadas y vámonos para donde el virilla porque ahora me acabo de acordar que ella se dejó las bolinchas y nosotros tenemos un campeonato que terminar. Sí, es cierto, Juancito. Vámonos, porque de todas formas aquí ya no nos queda más cuerda. Ah, 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 ah. Después siempre vamos a la cuaira. ¡Ah, gala, chivolito! ¡Ah, gala, 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 gala! ¡Ah, gala, gala! ¡Ah, gala, gala! ¡Ah, gala, gala, gala! ¡Ah, gala, 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 gala! ¡Ah, gala, 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 gala!